Mi querida Fabiola Guarneros, qué gusto saludarte, subdirector editorial de Excelsior. Un tema que nos debe de doler absolutamente a todos los que en este momento estamos escuchando. ¿Qué tal, Fernanda? Y que desgraciadamente este sexenio, algo que no tomó en cuenta y que ahí están los resultados, es la seguridad nacional. Fue un tema que no estuvo en la agenda del presidente Enrique Peña Nieto. De hecho, desapareció la Secretaría de Seguridad Pública Federal después de un sinnúmero de muertos en combate contra el narcotráfico en México. Y resulta que pues hoy los números están mucho más abrumadores que antes. Las muertas de México. Sí, Fer, efectivamente. Hoy tocamos este tema fuerte aquí en tu programa, pero que también al final nos va a ayudar a reflexionar qué parte de nosotros como sociedad podemos hacer para por lo menos estar pendiente, denunciar, evitar que ocurran. Y ahorita te explico por qué el machismo todavía en nuestras familias y sociedades, en lugar de contribuir a que no haya muertas, abona a que haya más crímenes o que se queden en la impunidad. ¿Por qué traemos el tema hoy? Porque hoy hace 25 años, 25 años de Afer, fue descubierta la primera víctima de las muertas de Juárez. Se llamaba Alma Chavira Farel. Fue un 23 de enero, exactamente un día como hoy, pero de 1994, y allá en Ciudad Juárez. Y desde entonces se ha construido un marco institucional y legal para enfrentar la violencia contra las mujeres, incluido el Instituto Nacional de las Mujeres, junto con unas 2.500 instancias municipales. Pero no ha sido suficiente para contener la problemática que se extendió de la ciudad fronteriza, perdón, a prácticamente todo el país. Alma fue la primera. Después fueron halladas cientos de muertas más en la ciudad fronteriza, lo que originó al menos 300 recomendaciones que detonaron todo un proceso de construcción de políticas de Estado para combatir la violencia. Fíjense, en estos 25 años se creó una entidad específica dentro de la PGR, esta Fiscalía de Víctimas de Trato. En Sego, una Comisión Nacional de Víctimas. Dentro de los congresos locales y el Congreso de la Unión hay comisiones contra la violencia de las mujeres. Está la Ley de Igualdad y la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Está el Instituto Nacional de las Mujeres. Y el feminicidio ya está tipificado en todo el país. Sin embargo, pese a todas estas políticas públicas, en promedio, este dato es horrible, son asesinadas 7.5 mujeres al día. En promedio, porque dirán ustedes, no, pues en mi estado no, en un estado X no, pero a lo mejor 5 se cometen en Chihuahua, Morelos y uno en Querétaro. Entonces, el promedio es 7.5 a nivel del país. Según los datos oficiales, en estos 31 años, del 85 al 2016, se tiene en el registro de 52.200 homicidios violentos contra mujeres que se presume que son feminicidios. Lo que representa, fíjense, 52.210, 5 veces la capacidad del Auditorio Nacional. Es decir, podríamos llenar 5 veces el auditorio con cadáveres de nuestras mujeres. De ese total, 12.811 han ocurrido en los últimos 5 años, 12.000. Y 2.746 tan solo el año pasado, 2016. Colima, Guerrero, Zacatecas, Chihuahua y Morelos son los estados más violentos. Pero también ocurre en el Estado de México, que hemos tenido muchas noticias, en el transporte público, en la Ciudad de México, los que hemos visto aquí en la universidad o en las colonias populares, en CEU, Veracruz, Puebla, Morelos y Sinaloa. Hay estados en los que de plano no podemos ni entrar, como Michoacán, Guerrero y Tamaulipas, que tiene una situación grave de mujeres asesinadas porque ahí también se mezcla el crimen organizado. Ahora, ¿por qué les decía que este tema es también para que nosotros pensemos como familias? ¿Por qué la corrupción y la impunidad y el que no denunciemos estas muertes, estas desapariciones, explican por qué a pesar de las dos leyes y tantas instancias y de haber tipificado el delito, pues no se castiga, no se llega al culpable y ese delito queda impune las familias tristes y una mujer menos. Fíjense que la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, porque también hay ONGs, María de la Luz Estrada, declaró que hay situaciones en las que la autoridad a propósito pierde el material probatorio con intención de que el caso quede ahí y otras negligencias totales de que, ¿por qué no les importa? Es decir, ay, es un caso más, ay, es una mujer, ay, seguro la golpeó el marido, ay, seguro se lo merecía. Es increíble, minimizarlo. Minimizan, minimizan y esconden el material de prueba o les dicen que pase 24 horas o 70 y tantos cuando son los minutos esenciales para probar si hubo una violación o una agresión. Luego, Pablo Navarrete, que es el coordinador de asuntos jurídicos de InMujeres, del Instituto Nacional de las Mujeres, él dice que todavía muchas familias se niegan a levantar las denuncias. Y luego, del otro lado, los ministerios públicos también la hacen muy cansada, desestiman la gravedad del hecho, las mandan a sus casas, a las familias, a que pasen estas 48 y 72 horas, y también les dice que, ay, no, no es un caso importante, ¿no? Es una más. De seguro tenía problemas familiares. Y es ahí donde yo digo, esos ministerios públicos son hombres y no juzgan con perspectiva de género, ni levantan las denuncias. Pero esos hombres fueron creados en nuestras familias, más bien, y educados. Y creados por una mujer. Y educados por una mujer. En muchos casos. No, 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 es terrible. Ni seguir con ese lenguaje de, no, pues sí, se lo merecía, algo hizo, no obedeció al hombre. Porque entonces vamos creando esta cultura de que cuando llega una denuncia, el ministerio público o después el juez desestiman y no juzgan con perspectiva de género. Que esa es otra de las luchas pendientes, ¿no? Juzgar con perspectiva de género. Pero no en este, en estos dos polos opuestos del feminismo contra el... No, no, no. Justo ser, juzgar pensando en las motivaciones de la mujer. Nada más. Es increíble cómo no se da salida a esto, ¿no? Tanta impunidad. Vemos niñas desaparecidas. Hoy que tenemos acceso a las redes sociales, tenemos más datos, nos hemos creado una red de ayuda. Hemos creado una red de ayuda a través de alerta plateada, alerta Amber. Y te das cuenta que son cientos y cientos y cientos de mujeres desaparecidas que tristemente la mayor parte de ellas aparecen muertas. Exacto. Es terrible, Fabiola. Y luego vemos situaciones donde la autoridad, con tal de sacar el caso de las personas que están pues ahí pendientes de su investigación, dicen, ah, fue un suicidio, ¿no? Cuando después ves que no, que hubo sí, un ataque, que en muchas ocasiones... Ojo, este también es un dato muy importante. Según las últimas investigaciones, quienes atacan a las mujeres, generalmente su entorno cercano, familiares, vecinos, novios y cerca de su casa, parques. Terrible. Entonces, hay que estar muy pendiente también de eso y educar a nuestras niñas y educar a nuestros niños a que vean esto. Y si hay un rápido minutito, otro caso de perspectiva de género que tiene que ver, afortunadamente, aquí no con muerte, pero es cómo juzgan los jueces. Es decir, había el caso de esta dame, ¿se acuerdan? De la que parió en el baño y que fue toda una historia muy fea. Bueno, el juez, sin tener todo lo que es saber de los partos, saber de todas las complicaciones que vienen, de todo lo que se tardó, la ambulancia y la atención médica, para él fue muy fácil culparlo. Nunca se pone en el lugar de la víctima, ¿no? Que en este caso son mujeres. Uf, a mí me... Igual que a ti, es un tema muy doloroso, Fabiola. Sí, sí. La verdad. 25 años, a 25 años de la primera mujer que fue muerta en Juárez. Una campaña a nivel internacional, gritos de mujeres en la frontera. Me acuerdo de Eva Ensler, me acuerdo de mujeres de monólogos de la vagina que acudimos ahí a tratar de acabar con esto. ¿Y también te acuerdas que hasta películas se hicieron? Sí, claro. Y el asesino serial y todo esto, y pues nada, ¿no? No hay manera. Tus datos, mi querida Fabiola Guarneros, para despedirnos el día de hoy. ¿Qué tema tan difícil? Sin duda. Pues sí, Fabi Guarneros, ahí estamos. Y en Fabiola Guarneros en Facebook. Por cierto, ya se nos pasó el tiempo, pero sí llegaron definiciones el otro martes. ¿Te llegaron muchas? Sí, como una. Yo estuve viendo tu actividad en Twitter, me vio mucha risa. Es que la gente es divina, cómo participa. Sí, de verdad participa mucho. Padrísimo, padrísimo. Sí, se las debemos para el otro martes. Padrísimo. Gracias, mi querida Fabi. Gracias. 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 Gracias.